buenas tardes buenas tardes mis amigos bienvenidos nuevamente a mi canal de salud este es su amigo Jaime Alfonso bendiciones como siempre espero que se encuentren bien sobre todo en salud que es lo más importante hoy es lunes 19 de septiembre del año 2022 y pues le traigo una pequeña recopilación en fotos de lo que fue el paso del huracán Fiona por aquí por Puerto Rico así que por aquí está Kirianis que me acompañe Dios me la cuide mi sobrinita linda amén Dios te guarde mi amor así que voy a compartir con ustedes un poco en fotos lo que fueron los daños de Fiona principalmente aquí en el área de Yauco principalmente por el área del campo donde nosotros vivimos así que los dejo con esas imágenes tan tristes y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.